y vamos a ir terminando el podcast magazine la VR con la sección más artística más cultural narrativa feliz y es que estaba buscando feliz pero es una palabra que no me salía ahora mismo será es muy consciente el momento más feliz del podcast viene de la mano de Ayamu VR Verónica bueno pues no sé si va a ser tanto como feliz pero sí que es verdad que cuando estaba pensando de qué hablar esta semana digo tanto connect tanto connect y todo lo que ha pasado o todo lo que va a pasar no solamente facebook connect entonces he dicho bueno pues vamos a ver a pesar de la decepción que nos ha traído Apple y Playstation que no hayan hecho ningún tipo de movimiento ni de noticia creo que hay otros eventos que son interesantes ¿no? en los que podemos seguir profundizando en el sector y tener en cuenta que no son eventos importantes a lo mejor como noticia para la industria pero sí cara a la galería cara a la sociedad y demás que son eventos donde se está hablando de VR o se está enseñando VR de alguna forma y en concreto el que tenemos más cerquita tanto cronológicamente como geográficamente es el sonar el sonar de Barcelona el más de CC BCBC 2020 y en concreto yo os quería hablar de una charla en la que van a estar el tecnólogo creativo Xavi Tribó de Glassworks y el investigador y pionero de la realidad virtual Mel Slater de la Universidad de Barcelona que bueno si no lo conocéis es un personaje súper interesante que ha hecho un montón de experimentos sobre el virtual embodiment la encarnación virtual y demás que esto es de los tuyos de los que te gustan a ti de los de PDF de experimentación y demás que está haciendo una serie de experimentos muy interesantes y va a tener una charla que creo que para cuando estemos viendo que la gente esté viendo el podcast ya habrá sido que se llama Exploraciones inmersivas de la hiperrealidad al viaje en el tiempo Madre que está en inglés la charla pero bueno tiene muy buena pinta y era uno de esos contenidos del sonar que es este 18 y 19 de septiembre y que va a ser virtual en el sentido de que bueno se puede ver los contenidos online bajo demanda El sonar es nuestro pequeño barnizman Sí es un evento efectivamente un poco alternativo dentro de creatividad música tecnología eso es a mí me llama muchísimo la atención yo siempre he querido ir al de Barcelona pero no un día vemos un portacero desde allí hablamos con ellos y les decimos venga desde el escenario pues sí molaría mucho y de este evento también quería comentar que Futura Space que es otra empresa de Barcelona unos productores así muy locos y muy interesantes van a dar a conocer su nueva plataforma de VR social que se va a estrenar en exclusiva para sonar y que permitirá a los asistentes conectados crear avatares interactuar chatear y hacer networking y a ver si tengo la oportunidad de me paso porque básicamente va a estar como en beta privada para el evento pues a ver qué tal funciona porque tiene una pinta muy simpática y bueno pasamos de un evento un poco más creativo a uno que es como más industrial estoy hablando del VRIR Global Summit que tuvo ya su primera versión online en junio y que cambió hace poquito sus fechas para no coincidir con el Playstation Apple y demás y que estará el 30 de septiembre al 2 de octubre el vídeo que estáis viendo es de la edición anterior y es lo que os he dicho aunque no resulte tan interesante cara a nosotros porque al final son speakers desde Unity hasta Nokia Lenovo HP etcétera pues cara a la sociedad son muy interesantes y además tuvo 11.000 asistentes online más de 250 speakers de la industria y a mí lo que me parece interesante es como va evolucionando como cada vez se hace un poquito más grande porque además también son eventos de pago aunque no sean muy caros la entrada está entre 44 y 55 dólares cuando pones de pago filtras a los curiosos que van solo a molestar efectivamente entonces yo creo que es interesante un poco ver por dónde tira y otro de los de los eventos que tenemos este europeo y que ya celebra su sexta edición se trata de los VR Days VR Days Europe que esta edición se llama The New Horizon Edition se celebra del 4 al 6 de noviembre y tiene la verdad es que speakers interesantes como Alvin Graylin el de HTC Jeremy Baileson que a ti te sonará por el libro del que estuvimos hablando es el director y fundador del Laboratorio Virtual de Interacción Humana de la Universidad de Stanford y otros speakers como Timony West de Unity además no solamente cuenta con la parte de los speakers sino que también tiene un mercado para conectar con productores e inversores el Immersive Funding Market y también tendrá eventos satélites el día 6 de noviembre para conectar digamos en otras partes del mundo y una revista física sobre XR que hay que pagar eso sí pero me pareció gracioso que hicieran una revista física y bueno yo creo que es un un gran esfuerzo que se ha hecho desde Europa por tener un evento de VR de referencia y siguen haciéndolo cada año y creo que es interesante también que lo comentemos y bueno ya terminando quería terminar la madriguera pues como es la madriguera ¿no? cultura, narrativa, arte entonces qué evento mejor que el que viene que es el de Raindance Raindance Immersive es un festival que de por sí está centrado en narrativas documentales juegos mundos multijugadores representaciones teatrales inmersivas lo que se estoy poniendo lo que se estamos poniendo ahora es un poco ese trailer teaser de esas creo que eran como cuarenta y pico experiencias que algunas se conocen otras no tanto y que se va a celebrar del 28 de octubre al 15 de noviembre y hay bastante bastante contenido al final es uno de los festivales más importantes en los que las experiencias pueden ser premiadas y entre los premios encontramos desde mejor experiencia narrativa mejor documental multijugador juego inmersivo y luego ya los típicos especiales de mejor diseño de audio o mejor diseño digamos experiencia y demás y bueno hay tres que me han llamado la atención que me apetecería que vierais una de ellas se llama Eden Eden es una historia que así muy como de aventura básicamente lo que tiene es como un ecosistema es como estilo sandbox para que la gente explore y te puedes ir desde relax a la playa hasta en un lago o incluso bucear en unas cavernas tienes que aceptar una serie de propuestas o de retos que te hacen y encontrar nuevas áreas nuevas herramientas que te van a ayudar en esa exploración y encontrar todos esos secretos de la esfera o sencillamente relajarte con tus amigos y disfrutar del ambiente que es bastante interesante y bastante chulo es un multiplayer y es de puedes estar ahí entre 30 y 240 minutos para VRChat entonces es compatible con HTC Vive Rift Valve Index Windows Mixer Reality Headset y la cantidad de contenido que podéis meter os robianos y que no conocemos a ver lo interesante de los festivales es que suelen filtrarlo por cosas que tienen mucha calidad o que son muy interesantes desde muchos puntos de vista entonces siempre siempre hay que echar un ojo a este tipo de festivales porque el tipo de cosas que traen siempre son interesantes Otra de las que os quería poner para que vayamos un poco en buen ritmo es inspirado en los mundos de James Cameron de Avatar o de Steven Spielberg con Jurassic Park se llama Pandora Night Lost Words y tiene pues básicamente una serie de mundos que como veis son visualmente espectaculares y muy de Avatar muy bioluminiscentes y todo pues a escala y con una atmósfera para que los jugadores básicamente descubran ese mundo que parece que ha sido perdido Yo creo que es lo único que me gustó de Avatar ¿en serio? Sí, lo único Yo la verdad es que lo primero que pensé cuando probé la VR y tal y cual y recordando a Avatar es como Dios, cómo me gustaría estar dentro de ese mundo verlo así sería una pasada y cuando vi que esta experiencia dije la tengo que ver tiene muy buena pinta lo mismo es como un mundo inmersivo multijugador que se va a poder ver también en VRChat y básicamente entre 15-30 minutitos A mí me recuerda muchísimo bueno, no es que me recuerde hay un parque es que estuve estas navidades estuve en Disney World y en esos mundos antes de la pandemia y han construido un mundo bioluminiscente dentro de uno de los parques de Disney de Avatar y era verdad o sea, por la noche fuimos al mediodía y aquello era como ah, es bonito cayó el sol impresionante impresionante que chuli que se podían haber hecho una película muchísimo mejor que el truñazo que hizo también y ahí esto es cosa mía a mí me gusta bueno, a ver cuando ya sacan las dos porque eso lleva años y milenios básicamente y la tercera experiencia que tenemos es estar shaman como un shaman de las estrellas que es una experiencia más musical que te permite básicamente devolver a la vida planetas que han sido contaminados a lo largo del universo es una aventura así como muy colorida muy retro que te lleva los tiempos de digamos del pensamiento de la filosofía y con un poco ese mensaje de que nunca es demasiado tarde para marcar la diferencia los creadores son japoneses perdón el estudio se llama Ikimashio que significa vamos allá en japonés y es un estudio en Francia que básicamente diseña este tipo de juegos que inspiran un poco ese empoderamiento personal de los mundos virtuales y de los mundos personales y tiene muy buena pinta y está disponible para Bikeport entonces bueno yo creo que con esto deciros que hay 50 horas de contenido para ver allí hay tiempo hasta noviembre así que a ver qué más descubrimos en las siguientes madrid gracias gracias